Bueno, continuamos esta noche de jueves, y os lo decía hace un ratito, nos vamos a acercar a conocer los datos que maneja la Real Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos y está ya con nosotros su presidente Francisco de la Mo para hablarnos de todos esos datos que al final arroja un año que todavía no ha terminado, una situación, la que estamos atravesando ahora mismo, de todo ello, muy buenas noches Francisco. Buenas noches. Hablamos esta noche de jueves y te parece, porque como hace un tiempo que no vienes por aquí, y sí que hablábamos la última vez de objetivos, de la necesidad de seguir concienciando, de la necesidad de seguir donando, sobre todo en esos momentos también, los que se hacen esos llamamientos, esos reclamos por parte de la Real Hermandad de Donantes. A rasgos generales, aunque luego hablaremos de las circunstancias concretas del momento actual, ¿cómo está siendo este año 2015 para el banco? Bueno, al día de hoy contentos. A días de ayer, exagerando un poco, mal. Bueno, hemos arrastrado casi todo el año déficit. Hemos ido por debajo. A ver, aclaremos. Déficit con respecto al año anterior nuestro. Sabemos que nosotros estamos por encima de muchas provincias, pero para nuestras cuentas, para nuestros comportamientos, íbamos bajos, porque estábamos por debajo de las cifras del año pasado durante prácticamente todo el año. Y sobre todo agosto, que es un mes muy malo, todos nos vamos de vacaciones, todos nos relajamos, todos... Y afortunadamente, alegría, alegría, septiembre nos ha hecho estar por encima. Hemos ido durante todo el mes de septiembre 200, 300, 200 por encima del año pasado. En este momento andamos con 14.761, que es la cifra que me acaban de pasar. No me la sé, pero me la acaban de pasar. Y son 188 más que el año anterior. Creo que... Muy bien. Podemos decir, lo que le voy diciendo a mis compañeros, que miren a ver qué voces se están metiendo aquí en esta conversación que estamos teniendo, Francisco. Son donantes, seguro que son donantes. Entonces, que ya están buscando por ahí la posibilidad de hacerlo durante los próximos días. Podemos decir entonces que el mes de septiembre, si no ha salvado, sí que podemos decir que ha sido el que ha repuntado esas cifras, o por lo menos las ha mejorado. A ver, salvar, salvar. Vamos, nosotros habíamos... La última vez que estuve hablando contigo, habíamos hablado de un reto de 20.000 donaciones. Llegar Burgos a 20.000 donaciones sería maravilloso. Es maravilloso. Es el reto que nos vamos poniendo cada año de subir un poco más. Todos los años subimos, aunque poco, subimos algo. Hace tres años bajamos dos donaciones. Bueno, pero bajamos, ¿no? Bueno, las 20.000, a no ser que nos demos mucha prisa, no van a llegar. Pero el haber remontado por encima de las cifras del año pasado, yo que pienso que es muy importante, pensando, y repito lo de antes, somos la primera provincia en donaciones de Castilla y León y la segunda en índice de donaciones de España. Entonces, bueno, es que casi más no estamos nunca, casi más no estamos nunca. Francisco, siempre se habla de la necesidad, pese a las buenas cifras que arroja la provincia de Burgos, de seguir concienciando de la importancia de donar, de que aquellas personas que a lo mejor solo han planteado un momento, que acudan, que las posibilidades, la información también es mucha, ¿se va apareciendo cada vez una mayor sensibilización en este sentido? Sí, el problema es que la gente está sensibilizada. Si es que hables con cualquier persona que hables, entiende que las necesidades de la sangre son poco menos que irrecuperables, si no es poniendo el brazo, es que no sale de los árboles la sangre, no se fabrica. Entonces, la gente está concienciada, unos por miedo, otros por un poco lo dejamos para mañana, por la comodidad que, bueno, pues mañana sí, yo me creo el chiste, pero voy a ir mañana. La verdad que en números grandes, creo que somos 47 millones de españoles, ¿verdad? Andamos escasos con los 2 millones, 2 millones 200 donantes de sangre. Creo que es muy poco. En comparación con la población. Es muy poco el que haya de 47 millones, de 47 millones, perdón, poco más de 2 millones de donantes, es poco. Bueno, pues por eso tenemos que ir más a menudo y de vez en cuando conseguir que alguien nos acompañe. Eso es muy importante. En otras ocasiones también hemos hablado de la concienciación en la parte más joven de la sociedad. Si los jóvenes son precisamente los que están recogiendo el testigo de todos aquellos que durante muchos años lleváis también aportando la sangre al banco, ¿existe? ¿Percibís también esa mayor sensibilización entre este colectivo? Sí, sí. La verdad es que los jóvenes son los que nos tienen que jubilar, las jóvenes son los que nos tienen que coger el relevo. Bueno, el otro día, hace 3 días, estando yo en la Armandad, apareció un chico que era su primera vez y era el día que cumplía los 18 años. Yo tampoco voy a pedirles eso, que la gente esté esperando cumplir los 18 años para ir a donar. Este gestón, vamos, me parece maravilloso el que alguien diga el mismo día de mi cumpleaños me voy a regalar una donación. Mira, yo tengo programada una para el día de mi cumpleaños que es muy pronto esta semana. Y entonces, el conseguir que esos jóvenes se conciencien, aunque no sea el día de su cumpleaños, eso es maravilloso. Eso es muy bueno porque es lo que nos tienen que dar a nosotros el relevo. ¿Qué va a haber jugado al final esas campañas que percibimos que se realizan en centros educativos como la universidad, en determinados momentos puntuales del año, en los que ya lo han hecho acuden una vez más a donar sangre, pero en los que no lo han hecho a lo mejor encuentran una forma de tomar ese primer contacto con la Real Hermandad de Donantes o por lo menos con la información necesaria para saber qué es lo que se va a hacer? Mira, todo lo que sea acercarnos a los donantes, antes te decía que la gente está concienciada de que hay que poner el brazo para donar sangre, ¿no? Y lo dejamos, pues por miedo a las agujas, por miles motivos y sobre todo un poco por vacancia. Vamos a ser realistas. Entonces, todo lo que sea acercar las donaciones al donante, bienvenido sea, y sí que da su fruto en la universidad, en los colegios, en fábricas. Son éxitos cada vez que vamos a donar, mira, concretamente el domingo se hizo una donación especial en Miranda de Ebro, en Miranda de Ebro donaban el domingo y donan mañana, como donación habitual mañana, no, perdón, hoy jueves, y el domingo se hizo una donación especial con el autobús, en cuatro horas, 59 donaciones, nueve pruebas de médula, 17 nuevos de los 59, 17 nuevos, y más de 30 personas que tuvieron que marchar porque no había tiempo para traerles la sangre, eso es un éxito total. Por la tarde me marché a Medina de Pomar, que había otra donación también especial allí durante todo el día, y fueron 104 bolsas de 125 personas que se presentaron. Entonces, el poner ahí el autobús en la plaza. Luego también, que no nos tenemos que olvidar de ellos, por supuesto, los delegados, las personas que nos ayudan, los delegados locales que hacen una labor, vamos, fundamental para acercar a los donantes a la extracción, pues se consiguieron 104 bolsas en Medina de Pomar. Si eso no es un éxito, la verdad es que... Hablabas de Miranda, Francisco, y sé por qué lo hemos comentado así, que allí mismo precisamente se ha dedicado un parque, un espacio público a los donantes, en este caso no sé si de Miranda o a los donantes burgaleses, a los donantes en general, en cualquier caso, un gesto que reconoce los esfuerzos y también la solidaridad, entiendo, ¿no?, de los burgaleses. Sí, concretamente ayer se concedió un parque a los donantes de sangre, en general. Me imagino que el ayuntamiento lo hacía pensando en sus donantes mirandeses, pero el parque se va a llamar el parque de los donantes de sangre, con lo que engloba a todos los donantes de sangre del mundo, ¿no? Ya no es niña siquiera de España. Cualquier persona que sea donante de sangre puede presumir que tiene un parque en Miranda de Ebro. Ayer en el pleno municipal se concedió, lo ha dicho esta mañana, Amador, el delegado de Miranda, y para mí ha sido una alegría. Claro, porque cómo recibe al final un presidente de una real hermandad como esta, estos pequeños reconocimientos que aunque no es el trabajo por el que se están haciendo, o sea, no es al final el objetivo definitivo, pero siempre está bien, imagino, que al final se reconozca la labor de todas aquellas personas anónimas que contribuyen en la causa. Sí, no son pequeños reconocimientos, son grandes reconocimientos, también un poco porque los donantes nos conformamos con poco. Vamos a ver, los donantes, a pesar de cuatro o cinco que salimos en los medios, los donantes todos son anónimos. Esa posiblemente es la grandeza de los donantes de sangre, el que con una donación puede salvar tres vidas y nadie sabe ni a quién ni por qué. O sea, un día a mí me preguntaban, con un poco de mala uva, y si se lo dan a alguien que a ti te cae mal, pues peor para él que se fastidie, ¿no? Afortunadamente eso no lo sabemos y a nadie le podemos reprochar que puedes o no llevar sangre mía. Cualquier reconocimiento, incluso cuando se hace a título personal a alguien, yo creo que repercute en el colectivo de todos los donantes. Francisco, pese a que se va remontando la cifra, o por lo menos alcanzando más cerca de ese objetivo que os planteabais para este año 2015, aunque insistimos en que la posición de Burgos es privilegiada en este sentido respecto a otras provincias, en algunos momentos nos han llegado los medios de comunicación esos llamamientos que hacéis porque falta algún tipo de sangre muy concreta para que la gente acuda por esa necesidad. ¿Cuál es el momento actual? ¿Hay algún tipo de necesidad? Más que nada por la gente que nos está viendo, a lo mejor, ¿esta también puede ser la excusa para donar por primera vez? No, 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 no son excusas, ni hay que engañar a nadie. Ahora mismo estamos prácticamente bien, digo prácticamente, porque no se andan con unas cifras desorbitadas para las necesidades que se tienen. El mes de agosto, por lo que comentábamos antes de las vacaciones, sobre todo AB y cero negativo, un poco cero positivo también, pero sobre todo cero negativo y AB, se andó bastante, bastante escaso. Entonces, eso entre todos tendríamos que intentar que no ocurra. Claro, además, se da la circunstancia, perdonad que te interrumpa Francisco, de que en el mes de agosto la gente se va de vacaciones, también es cuando más sangre puede necesitarse, ¿no? Es cuando más se necesita, que eso ya lo recordé yo alguna vez, tenemos donde bajan las donaciones. En Navidades, en Semana Santa y en vacaciones de verano, que es cuando nos vamos de fiesta y nos olvidamos de las donaciones. Pero coincide que es cuando más donaciones se necesitan. Los accidentes de tráfico, ¿no? Hay más, nos movemos más y hay más accidentes de tráfico, con lo que se necesita más sangre. Entonces, no lo tenemos que olvidar, aunque estemos de vacaciones, porque también, bueno, se puede donar en cualquier sitio, ¿no? ¿Qué hay que hacer para donar? Francisco, es algo que siempre te pregunto, pero sé que siempre pueden haber... Vamos a recordarlo para que alguien que tenga alguna duda, ser mayor de edad, por supuesto, tener más de 18 años, tener 18 años, tener buena salud. Y eso, si tienes alguna duda, eso en el centro, cuando te hacen las pruebas, se sabe. Las pruebas que te hacen es única y exclusivamente para que a ti no te perjudique la donación. Que tengas un nivel de hemoglobina aceptable, ¿de acuerdo? Y la tensión, que no tengas la tensión baja y que te pueda pasar algo. Luego ya la sangre se analiza para que se transfunda en condiciones óptimas al enfermo. Pero el primer paso es que a ti, al donante, no le pase nada. Entonces, concienciarte de que la sangre se necesita, ir a donar, pesar más de 50 kilos y tener más de 18 años y ganar de perder 10 minutos de tu vida e intentar salvar la vida de alguien. ¿Cuál es el proceso que realiza esa sangre desde el momento en el que uno acude a donarla hasta que llega al lugar de almacenamiento? La sangre se extrae, la nuestra concretamente, se extrae en el centro, en el Divino Vallés o cuando hacemos las colectas en el exterior. Esa sangre se recoge y se lleva al centro de hemoterapia en Valladolid. Que eso suena un poco mal, de que Valladolid tenga toda la sangre. Creo que era fundamental de que se hiciese un centro regional y que no hubiese varios bancos diseminados por... En algún sitio tenía que almacenarse, ¿no? En algún sitio y geográficamente creo que Valladolid es el sitio más céntrico de la región. Entonces, en el centro de hemoterapia digamos que se disemina... No se disemina, se separan las... Se distribuye, ¿no? Sí, no, pero lo primero que se hace es que se separan los glóbulos rojos del plasma y de las plaquetas y luego se distribuye a cualquier centro que necesite... Que la requiera, ¿no? Sí, claro. En este caso. Hablábamos de que igual no se consigue ese objetivo de los 20.000 a final de año. Vamos a confiar en que sí, en que la gente acuda durante... Vamos a seguir confiando en que sí. Durante estos meses a que se supere esas cifras. Y si hablamos ya del próximo año, de los próximos meses, yo no sé si tenéis objetivos, planificación, deseos de hacer algo, manteneros, mantener los niveles cuáles serían esos propósitos, aunque todavía queda tiempo, Francisco, de cara al próximo año y a los próximos meses. No, mira, lo de mantenernos me parece demasiado cómodo y desde la hermandad, tanto yo como los compañeros, lo de bajar nos aterra. Eso no se pasa ni por la cabeza. Eso no se pasa ni por la cabeza. Y lo de mantenerse es una forma de pensar muy cómoda que tampoco nos sirve. O sea, en la mentalidad nuestra está la superación. De hecho, inventamos salidas, inventamos dónde ir a buscar donaciones. Mira, concretamente uno de los compañeros propuso hacer en el Colegio de Fuentes Blancas niños entre 6 y 11 años. ¿Y cómo allí hacer una donación? Pues sí. Hicimos una donación, el colegio se volcó, la verdad es que fue un éxito total porque estuvieron los profesores durante cuatro meses trabajando con los críos. Cuando nosotros dos o tres veces que fuimos a dar charlas allí, los críos parecían que eran de casa, parecía que nos conocían de siempre. Y luego, lo mejor del caso es que hubo un montón de donaciones porque esos niños arrastraban a sus mayores a la fiesta aquella que nos inventamos de la donación. Y cuando decían, bueno, ¿y cómo los niños de 6 años? Bueno, pues los más concienciados. Bueno, al final es una muestra de que también ese tipo de actividades surten efecto, ¿no? Sí, y creo que es más fácil convencer a un niño de jovencito a inculcarle la necesidad de las donaciones que a una persona, por ejemplo, de nuestra edad. Francisco, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Se me olvidó preguntarte por el horario para que la gente pueda acudir. El horario, que no se nos olvide el horario. El horario es de 10 a 2 en todos los días en el punto fijo, de 10 a 2 y de 5 a 9 de la noche. El segundo y el tercer sábado estamos en el Divino Vallés y el primer sábado de cada mes en Gamonal y el tercero en San Agustín y el segundo y el cuarto en el Divino Vallés. Repetimos. Repetimos. No, que me he liado yo, ¿eh? Repetimos. Repetimos. El primer sábado en Gamonal, el tercer sábado en San Agustín y segundo y cuarto en el Divino Vallés. Claro está en todo. Para que aquel que le pille más cerca a uno acude a ese lugar a donar y el otro, pues que espera el siguiente sábado si quiere esperar, si no sabe, que durante toda la semana en el punto fijo. Muchísimas gracias, Francisco, por haber compartido este ratito con nosotros y vamos a confiar en que la próxima vez que nos veamos me digas que se han logrado esas 20.000 donaciones. Bueno, ojalá. Gracias. Y nosotros continuamos.